burro, a ver no nos tumbe este burro señores, a ver no nos tumbe, miren estamos montados en este burro aquí ahora señores, miren que burro, ustedes saben que tipo de burro es este mi gente, este es un burro de choy, saben cual es la diferencia de este burro, tiso y que tiene chinola ahí, hay una mata de chinola señores aquí, miren, déjame ver, miren señores montados quedando aquí en este burro, miren mi gente que chinola, chinola grande, serán dulce tiso, miren que burro señores, un burro completo este, miren miren, ando aquí montado yo mismo, sea ahí, sea ahí, miren mi gente, aquí estamos miren, miren que estamos montados aquí bien, un burro, siempre les he dicho cómprense un burro que esto es lo mejor que hay, lo que usted necesita en este mundo, miren, este es un burro de choy, este es un burro de choy, que es lo que pasa con este burro, porque este burro se le llama burro de choy, porque este burro, tiso, este es el burro que cubre las, las betias, este burro tiene relaciones con betias, no con burras del mismo rango que él, sino con betias, entonces ahí es que nacen, bueno mi gente, bajamos aquí, pueden ver, esta es la parte del río aquí, bajamos del cunuco, aquí podemos ver un pozo que hay aquí, que la gente en el campo hace, miren que pozo señores, hollado, a mano, incluso está, si no tiene piedra, no tiene cantarilla, es un pozo, es un pozo, estilo el tiempo de antes, hollado en la peña, pueden ver que el río está seco, hay una seca tremenda, y miren eso, ahí hay un pocito, y de ahí buscan agua, las personas, a veces llevan agua para echarle a los plátanos, a las flores, y así sucesivamente, así que vamos a ver que tenemos aquí arriba, tenemos otro cunuco que está aquí arriba, como veis encontramos café, vamos a ver si encontramos café, pero está un poco, hay mucha mata de mango, vamos a pasar por aquí, andamos en guerra señores, un lugar un poco abandonado aquí, hay muchos frutos, un poco abandonado aquí, vamos a ver, vamos a ver, de todo lo que tenemos acá, una mata de tamarindo, una mata de tamarindo, hay ciruela, y hay ciruela, tienen las ciruelas señores en cantidad, miren como están las piñas, las piñas, tamarindo, tamarindo, ya están un poquito secos, miren como están los ramos de esos mangos, miren como están, bueno, bueno, aquí hay naranjas, miren las piñas señores, aquí tenemos piñas, están un poco pequeñas, las piñas, pero están, están creciendo, miren que piñas más bonitas ahí, aquí hay de todo un poco mi gente, esta mata de mango está aquí, tiene mango por mucho, podemos ver aquí otra cantidad de piñas, y hay aquí, tenemos muchas piñas, podemos ver aquí otras piñas, están bien bonitas, están bien bonitas, muchas piñas señores, un cononco tremendo, tiene de todo, aquí hay guineos, rulos, naranjas, hay piñas, hay mango, miren que cantidad de limoncillo, miren que aparición de limoncillo lleva esto, miren gente, miren el limoncillo, para los que les gusta el limoncillo, miren cuántos ramilletes de limoncillos, miren cuántos ramilletes de limoncillos, muy lindos, ahí están los limoncillos, ya tiene mucho, mucho tiempo de parida esa mata, miren otras piñas aquí señores, este es el cononco de la piña casi, es tremendo, miren los limoncillos, todavía están acá, vamos a ver si, todavía se pueden comer, bueno, que ven bonitos los limoncillos, pero todavía están agrios, entonces señores, seguimos con la ruta, miren cuántas ciruelas hay ahí, muchas ciruelas mi gente, muchas, muchas ciruelas, miren que flores del tiempo de antes, miren, miren, estas flores, yo no las conozco mi gente, vamos a ver si ustedes en los comentarios, nos dicen que flores es esta, miren esta también, no la conocemos, esta no la conozco, esta no la conozco, muy bonita esta flor, pueden verla, y hoy andamos visitando, este cononco de esta familia señores, tienen de todo, estas flores, yo recuerdo cuando yo era niño, había en mi casa de estas flores, muy, muy, muy bonita, pueden ver, señores, una silla del tiempo de antes, una silla del tiempo de antes, tenemos algunas cosas, miren una hamaca aquí, una hamaca señores, miren, aquí no podemos mecer en esta hamaca, usted se da cuenta, que bien, una hamaca, y aquí tenemos más flores, más flores, miren un banco señores, así era que se sentaba la gente antes, un banco, eso es de tabla de palma, eso es de tabla de palma, y ahí se sentaban las personas, pero ya está abandonado, miren gente, no sé si ustedes conocen esto, ustedes ven esto, se le llaman igüera, ahí se echa comida, se echa comida en eso, seguimos dando una vuelta por, por esta zona, que tiene de todo un poco, miren los cajuilitos señores ya, ahí hay cajuilitos, miren estas flores que están aquí, ahí está, las flores bien bonitas, aquí, entonces, este cununco, aquí hay de todo, de todo, de todo, ahí están los cajuilitos, están pequeños todavía, están pequeños los cajuilitos, pero ya ustedes saben señores, tenemos de todo un poco, de todo un poco, así que, pudimos apreciar, cada una de esas cosas, esto es el memiso, miren, es una mata de memiso, el memiso se come, cuando yo era niño comía memiso, usted ve esto, esta frutita miren, esta frutita se come dulce, es dulce, y yo recuerdo que la comía cuando era niño, así que ya ustedes saben, vinimos a visitar, este cununco, que tiene de todo un poco, para que ustedes sepan, que todavía hay gente que siembra, que todavía hay gente que tiene deseo de plantar, y tiene deseo de cosechar, nuevamente, nos fuimos ahí, miren la toma aquí señores, lo que les gusta a ustedes, miren señores, limoncillo, una racimeta de limoncillo, así que ya ustedes saben, miren aquí lo que tenemos, no sé si ustedes conocen eso, ponlo ahí, saben que es eso, eso es sábila mi gente, eso es muy curativo, miren cuántas sábila hay ahí, esta planta tampoco la conozco, esta que está aquí, pero esta sí, esto es sábila, cuando ustedes le daban malestar, en su cuerpo le daban, un té de sábila, le daban un té de sábila, ya usted sabe, así que, ahí le dejamos, el encuentro del día de hoy.